Buenas gente, se salió de vuelta una vez más en... Iba a decir Undertale Bueno ya sea, en Chrono Trigger Bueno, la cosa es que nos expulsaron del reino mágico Decía en el capítulo anterior Y pues ahora no tenemos como volver allá Y evitar lo que sea que esté planeando la reina De lo cual aún no sabemos nada Pero por lo visto tiene que ver con laos Y meterse con laos es meterse con la muerte Derechamente Y pues bueno, vamos a ver que es lo que nos dice el viejo Para ver donde podemos seguir Ah, habéis estado en el reino mágico Ahora que esa columna de luz está sellada Vais a tener que encontrar una forma de viajar por el tiempo libremente Si es que realmente queréis volver allí Recuerdo que alguien trabajaba en un dispositivo así Creo recordar que le llamaba Las alas del tiempo Aunque tristemente me temo que la mente de aquel hombre Se perdió en el curso de aquellos largos años de investigación Lo que había visto Merle O más bien dicho Nadia Quiero cambiarle el nombre al personaje En serio Y pues Tenemos que ir hacia allá Y de hecho lo vimos la primera vez que Llegamos al futuro Y había hecho el camino hasta allá Simplemente para ahorrármelo Ahora ya lo veremos A la escúpula proto Nos vamos Hacia el futuro De hecho De hecho me parece que Vendría bien tener aquí de vuelta al robot Que ya hace un tiempo que ya no lo No lo tenemos A Merle y al robot Que Merle tiene que sacar técnicas ya Se estaba quedando bastante seca en ese cuento Ok Vengo De hecho muy rayado con Undertale Lo verán Este viernes Si Voy a subir este video Intencionalmente Antes de Undertale Ay pero Tengo que pasar de nuevo Por la carrera de este tipo Ay malda sea Ok Los dejaré usar esta remoto Porque soy así de buena onda No se caguen Y no se echen atrás Neñitas Lo que digas Vámonos Que tengo que pasar por la carrera De este tipo otra vez Vamos a ver si Grogro ganar esta vez O bueno Más bien dicho Esta vez de una Y no la banqueo muy feamente Porque la última vez que O más bien dicho La primera vez que Vimos esto Pues El tipo Creo que Casi logra ganarme Y si no es por el impulso Que me doy Que incluso parece Que lo di mal Casi me gana Los impulsos Al final Es Ahora Nah Ahí te quedas Baby Nah Y Y Y Y Y Ahora Eso es Muy bien Hay que darse el impulso Justo al final Ya lo he dicho Ok Ahí te ves Baby ¿Qué me has ganado? No lo pillo Bueno Pues ven Y retarme cuando quieras Suscribemos el cielo Ne Vale Me da igual Lo que digas Eres un tipo más Token Que Soy pésimo Haciendo esas Analogías De más Yo que sé Que tal cosa Bueno Menos mal Que vine Hasta acá La primera vez Y pues Me hice todo este camino Y entonces Eso que me ahorro ¿No? ¿Dónde estaba la salida? Era por No No era por aquí ¿Por dónde era? Era No Por acá salíamos Era por Por Ah ya sé Ya Ya está Aquí está Vale Pues Eso que nos ahorramos Tenemos aquí La cima de la muerte En la cual supuestamente Se Se está cultivando No Creo Que era Donde se Se asentaba la voz Y tenía crías Y todo eso Cúpula del guardián Aquí habíamos venido La primera vez Y el tipo estaba Estaba hablando Que no sé Que alas del tiempo Que el pájaro negro Y todo eso A lo mejor Hasta viene de Cial ¿Eh? La última secuencia De instrucciones Para la que el sabio Me proclamó Era para su entierro Ahora puedo acompañarle En su descanso eterno Pero antes Estoy seguro De que habrá Había algo más Que debía terminar Era algo sobre los asientos ¿Qué? Error de memoria Lo he olvidado Este no es una máquina Los no son máquinas Son Algo Ni idea Bueno Ahora que tenemos esto Podríamos ir y abrir Las cajas Que están por allá Desperdigadas Por el tiempo ¿No? El corgante empieza a abriar Y pues Eso que nos llevamos De acuerdo Ah, vale Esto es Veamos Aquel que ha abierto la puerta Soy Baltasar El burro de la razón Antiguo habitante Del reino de Cial Fui enviado a esta era A causa de un gran desastre Que ocurrió Nuestro reino Para mi sorpresa Ha descubierto Que la criatura Lavos No es producto De nuestra época Sino de mucho antes Como vimos Extinguió a los dinosaurios En la prehistoria Parece que Es cerca Yo del cielo Hace millones de años Hundiéndose Hasta el núcleo Del planeta Desde el que El incidente Ha estado alimentándose De su energía Haciéndose cada vez Más fuerte Y nosotros aquí Desperdigando O sea Desperdiciando La energía Que nos da el planeta Como si no hubiera O sea Como si hubiera Suficiente para todos Lavos se dejó ver Bravemente Cuando fue invocado Por un poderoso Hechicero llamado Magus En el año 600 Después de Guardo Finalmente En el año 1999 Lavos se emergió Para reclamar La zona superficie Ahora que se ha asentado Le he dado el nombre De Cima de la Muerte A su trono Unido Como prefieras llamarlo Sus larvas Nacen en la cima De la montaña Para poco después Descender Como una avalancha De la muerte Laos es un parásito Un parásito De grotescas dimensiones Y su huésped Es el propio planeta Lo que decía yo Y creo que hasta Lo spoileé Me adelanté un poco A los hechos Y pues eso Saben Como este juego Originalmente Es como de 1995 La gente por ese entonces Todavía tenía la manía De que en el año 2000 Se acababa el mundo Y creo que esto Es un fiel reflejo De lo que pensaba La gente en ese entonces Yo era por entonces Un niño Y un niño muy ingenuo Que se creía Va Que se creía Bastante cosas Y vivía con el miedo De que se fuera a acabar el mundo Y lo admito Tengo el recuerdo de eso Fue terrible Y al final como que no De a partir de entonces Dije Todo eso son viles mentiras Atrapado aquí Me he dedicado a estudiar Y observar a Lavas Pero creo que mi fin Está muy cerca Con mi avanzada edad El mantenerse a salvo Uno mismo Es una ardua tarea Una tarea Que mucho me temo Pronto será inmutil Así que antes De que mi mente Se pierda para siempre He decidido dejar Estos retazos De mi conocimiento Junto con mi mejor creación La cual es He hecho lo que he podido Para volver a casa He tratado Trabajado sin descanso Para encontrar una manera Pero cuanto más cerca Estaba de conseguirlo Más cerca Estaba también Mi final Eh Me he hecho viejo Y frágil Por eso has decidido Dejar esto En las únicas manos Que haces Las tuyas Quien ha abierto la puerta Toma las ruedas Del tiempo Y permite Que toda la gente Del planificación Sea del pasado O del futuro Unas sus fuerzas Por la misma causa Pronto Así serás capaz De detener Lavas Igual me perdí en una cosa Que dijo Que dijo Creo que al principio Dijo que El accidente Que lo mandó hasta acá Era producto de Lavos Creo que sí Lo voy a ver en edición Y lo confirmaré En un texto en grande Sí o no Bueno Ya está Tienes pocas posibilidades De conseguirlo Pero aunque sean pocas Sigue siendo posible Seas quien seas tú Quien ha abierto la puerta El destino del mundo Ahora está en tus manos Abre ahora La última puerta Y reclama lo que dentro Te descarra Mi última y mejor creación Las alas del tiempo Básicamente Un DeLorean El colgante empieza a brillar Y Eh No Me acuerdo que acá venía El Nuno Eh No sé Pues bueno Que venca que Tenga que volver a abrirlo Aquí está No es Bueno No es un DeLorean Pero Bien me viene para poder viajar En el tiempo Me parece Este debe ser El invento mencionado En sus grabaciones Las alas del tiempo Guau Es impresionante Que ¿Qué parte crees Que es la delantera? No lo sé Pues No Técnicamente Desde acá Es bastante difícil verlo Estos parecen propulsores Eso parece la punta O puede ser al revés Que esas sean turbinas Y por atrás estén los propulsores Quien sabe Si es que esta cosa huela Claro Aquí está el Nuno Sí Eran los asientos Tres asientos Que conveniente ¿O no? No podían ser más Ni menos Ok ¿Te he asustado? Soy yo Baltazar He copiado mi memoria En esta cosa ¿Qué te parece? Precioso ¿Verdad? Bueno Hay algo Que tengo que explicarte Como viajar en el tiempo Ojo Este tipo Creo Que acaba de hacer Lo que Varios Lo que la comunidad científica Está de alguna forma Investigando Que es como copiar Su memoria Sus recuerdos Su conciencia A otra cosa A una máquina Para de alguna forma Ser inmortales ¿Quién sabe? Pulse el botón I Para que se muestre El selector de tiempo Entonces usa los botones L y R Para seleccionar una era Ah, sí Despierta, hombre Ah, antes de irte ¿Por qué no le das un nombre A la máquina del tiempo? Pues Lo he dicho Le pondría DeLorean O McFly Podría ponerle McFly O Brown No sé No, no, no No voy a dejar así Del cual El Epoch Podría haberle puesto McFly Lo hubiera profanado Muy Muy Malamente Muy bien Subar a bordo ¿Eh? Las instrucciones Para la máquina del tiempo Son las siguientes Ya Selector de tiempo Incluso ya he visto esto Botón A Embarcar, desembarcar O activar esa temporada Ya Fin del mensaje Y Nos subimos entonces Para arriba Chicos Oh Asiento retracting Pues A despegar Despeguemos Hacia ¿Dónde quiero ir? Eh Iría Hasta acá Pero me parece Que hay Unas cuantas Cosas Que ver En el presente Hay que buscar Unas cuantas cosas En el presente Sí, vamos para allá Y pues Volando O más bien dicho Transportándose O transportándose Hacia una nueva era Sí Cinemática correspondiente Básicamente lo que acabamos de ver Sí El Epoch Adentro Goku Digo Que o no Sí Así es como Está Diseñando Sí Eh Sí La parte de atrás Era la que La que era en punta Que dicen a todo esto Que Los aviones con armas Al revés Son bastante dinámicos Crucidad Pues vuelen Recibo unas lecturas Increíbles de energía Es como si toda La energía mental De todos los seres Que han existido Fuere canalizada Y amplificada O sea Que sientes El alma De todos Latiendo Como uno O algo así Wow Eso tienes a decir Eh Pues ya es capaz De esto Pues ya va Aquí estamos Hola Ahora sí Somos Un poco más Cercano A lo que vendría Siendo un dios O algo Esto siempre fue Un páramo ¿Cierto? Me parece que sí Vale Ahora que tenemos Las ¿Cuánto se llama? El colgante Ya Ya bien puesto O más bien dicho El colgante Imbuido con la energía De la máquina Maman Entonces vamos Y Un momento No Que me dio Un pequeño Parpadeo La pantalla Pero bueno En fin Todo el mundo dice Que papi es muy codicioso Pero eso no es cierto ¿Verdad? No lo sé Ahora Recuerdan que Lo siento Que habían Estas cajas Tanto en la edad media Como ahora Estas cajas Pues resulta Que tienen Algo Muy interesante Vamos a abrirlas Un chaleco negro Esto tiene Un Chaleco blanco Y de hecho Volvería Directamente Hasta Hasta ¿Cuánto se llama? Hasta la edad media Para mostrar Que onda Estas cajas Voy Al pasado Volándose El pasado Bueno Entre comillas Volando Aparecemos ahí Simplemente Si El análogo Es este Tal cual No quiero entrar A la cueva mágica Puesto que para allá No hay nada Ay, hambre Y esto Ah Ya Eso Tiene que ver Con algo que viene Mucho más tarde Entonces Venimos al mismo sitio En el pasado Y pues resulta Que Esto Las mismas cajas Pero en el pasado El truco Es cogerlas primero En el presente Y después En la edad media Y así te llevas Como Chaleco blanco Me acabo de Esto está bugueado ¿O no? Porque me acuerdo Que eran Peto y chaleco blanco Y después Peto y chaleco negro ¿No? Tengo que revisarlo En ítems Porque estas cosas Son Bueno De por si poderosas A ver Chaleco blanco 50% Chaleco negro O me habré Confundido Observer 50 50 Me confundí ¿O no? Porque Habían unas Modificaciones Que hacían Que Ay no 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 Que la jodí Tenía que venir Aquí primero No abrirla Y Ay Maldita sea Ni siquiera En mi época Existían vehículos Capaces de viajar En el tiempo Eh pues ya es capaz De esto Ah vale Según El orden En el que pones A los personajes Dicen una cosa U otra Eso es interesante Bueno ya está Entonces Simplemente me demoré 3 minutos En hacer todo esto Por la hiper velocidad Del emulador Bien Ya está Entonces Venimos para acá La primera vez Cargué de nuevo El archivo guardado Por cierto Entonces Venimos Reaccionar el colgante Lo cojo No Lo mismo No lo cojo Entonces Volvemos Hacia el presente Y entonces Venimos a la casa Del alcalde De nuevo Y Está aquí La cosa Si Están acá Entonces Lo tomo desde acá El chaleco Negro Mejorado Y obtengo el peto negro Si Hay que primero Activar las cajas En el pasado O sea En la edad media Después Venir a buscarlas aquí Me había olvidado De ese detalle Simplemente me estaba adelantando Reconozco mi error Ya está Aunque bueno Me estarán apaleando En comentarios Al principio Sin ver antes el video No que Cesarillo Que tenías que venir acá Primero Después Venir al presente Y todo lo demás Ya sé Ya sé Ya me acordé Y si hay un video Completo para esto Entonces Ya lo habré hecho ¿No? La otra caja Estaba En Alguna posada De acá Cierto Momento Momento Hay que volver De nuevo Al pasado Puesto que por acá Había muchas más cajas Y de hecho Me recuerdo Que en esta cueva Está Una caja La cual Me parece Ah Creo que ya sé Donde puede estar Esta caja Recuerda Recuerda la cueva De los demonios No No era eso Lo que quería hacer Anillo mágico Si no está La cosa En la cueva De los demonios Entonces la saco Fuera de cámara Y punto Recargando el archivo Y haciendo todo Hasta ahora Bueno Bueno la cosa La cosa es que Me acuerdo Que estaba Esta caja Aquí Claro Y la cueva De los demonios En el año 1000 La de los demonios Hiper fanáticos Que no cambiaban De opinión Después de haber pasado 400 años Entonces ¿Qué era lo que? Claro Algo así Que a lo mejor Envejecía Pero parece que no Entonces es la posada De truza Había otra caja Me acuerdo Exactamente Aquí hay una Y creo Acajadas En la generación Ya lo sé Lo cojo Y en el castillo Me parece Que hay Otro Objeto Vamos hacia allá Pero antes Voy a No Vamos hacia allá Directamente Exactamente Ya estamos en el castillo Y cambié a Froggy Island Hola ¿Qué tal? Permiso Que no nos extraña La mujer Medio desnuda ¿De acuerdo? Ah Aquí está el capital Los debemos Nuestra victoria Frog He estado considerando No No es necesario Considerar nada Creo que vos Deberíais ocupar El cargo de comandante Sería un honor Para mí Servir A vuestras órdenes Me temo amigo mío Que debo declinar No sería capaz De corresponder Al cargo No sé Está modesto Hombre Vos Nos habéis Enhorgado la victoria Pero fui yo Quien cocinó la comida Hablando de comida Creo que Tengo en mente Preparar un banquete Algo realmente espectacular Para salvar La derrota El señor oscuro Ok Reino Lynn Su majestad Frog Así que vos ayudas Vista clara y los otros Habéis realizado un gran servicio A este reino Por favor Quedaros con nosotros Tanto tiempo Como deséis Nos sentiremos honrados De contar con vuestra presencia Vuestras palabras Vuestras palabras son recompensa suficiente Majestad Mi corazón ya es feliz Por haberlos escuchado Me encanta Creo que La caballerosidad De Glenn aquí ¿Estáis vivos? Hemos sufrido Grandes bajas Pero gracias a vos La victoria es nuestra Ahora hemos de trabajar duro Para desconstruir el reino Si de alguna manera En que este reino Pueda pagar su deuda Con vos Yo me encargaré De que se cumpla Frog Os ofrezco mi gratitud Una vez más El valor de vuestros actos Es digno de mención Entre los más grandes caballeros Majestad Por favor No desperdicéis Palabras de honor Te las mereces Hombre Aunque técnicamente El líder soy yo Ok Me encargaré De que las generaciones futuras Recuerden el nombre de Krono ¿Ves? Ya lo ves Yo soy el protagonista Bueno A ver Entonces En una de estas torres Estaba la otra cajita Si Este capítulo Se tratará En parte de relleno O algo así Pero Como ya recogimos La Las Las del tiempo Pues eso Que nos llevamos Entonces Saliendo de aquí Nos vamos Al mismo castillo Pero En el presente De acuerdo Nos vemos allá Que por cierto Aquí en el bosque Hay otra Pero parece que estas No son de las que envejecen En fin Solamente me importa Las que están Más Las que traen los chalecos Vale Volvamos a hacer presente El camino para llegar aquí Es largo Hago el corte Para que no se tengan Que mamar Todo el camino Y eso Castillo de guardia Venimos aquí Cambia a Merlin Ah ya se quien habla Princesa Nadia Me habéis tenido muy preocupado Princesa Comprendo vuestros sentimientos Por supuesto El rey antepone su reino Ante todo lo demás Pasó lo mismo el día En que vuestra madre La reina Alisa Falleció ¿Qué? Ah Vale ¿Historia? Ah mi pejella Por favor Olvidad lo que ha dicho Ah Ya Creo que eso se te salió Cuéntamelo Me resulta difícil Hablar de ello Incluso ahora Verás El estado de salud De la reina Alisa Siempre fue muy frágil Y empeoró Mucho cerca del final Ella pedía Una y otra vez A ver a vuestro padre Solo una última vez Pero vuestro padre Se negó Dijo que no podía Dejar su trabajo Sin atención Os dejó a vos sola Joven Inocente Y en total desconocimiento De la muerte Viendo como la luz De la vida De vuestra madre Desaparecía Mmm ¿Qué habrá Que Eh ¿Qué imagen Habrá tenido Nadia De De lo que habrá pasado Con su madre Ahora que lo pienso Viendo todo aquello Vuestra madre empeoró Y poco después Terminó muriendo Me atrevería a decir Que fueron los actos Del rey Los que terminaron Matándola Una verdadera Mástima Impactada ¿Mi padre La mató? Lo siento He hablado demasiado No deis más importancia Al asunto Alteza Claro Mandándote el medio discurso Y ahora decir Que no tiene importancia Claro Ahora que por fin Habéis vuelto ¿Por qué no vais a ver Al rey? Yeah Vale Pues ahora Con qué cara Y traje a Frog Porque creo que le interesaría Ver esto Se va a armar Se va a armar Muy fea Oh Nadia ¿A qué habéis venido? Creí que os dije Que no quería volver A veros aquí Venimos por Otro asunto Pero ya de paso Tratemos lo que hay que tratar ¿Vale? No me miréis de esa manera Sois vos Quien habéis causado Esta trifulca Y además Traéis aquí A estos Vándalos ¿Acaso venís a causar Más problemas? Vándalos nosotras ¿De qué está hablando Este libro? ¿Cómo puedes decir algo así? Ya son mis amigos Amigos Soy descendiente Del linaje real De guardia Juntarse con gente Como ellos Es una desgracia Para el honor Y el nombre De la familia Entonces es verdad Lo que más importa Es el reino Te preocupas mucho más Por él De lo que nunca Te has preocupado Por mí O por mamá ¿Qué? Pero tú Tú mataste a mi madre Este es el momento En que Glenn Creo que es hora De que nos vayamos Muy lenta Para Lentamente Para no meter escándalo Esto sé Esta tensión Tiene que cortarse Con filo de diamante Largo de aquí No quiero volver A veros aquí Nunca más No te preocupes No lo harás Uy El impacto Es inmenso Haced lo que queráis Ya lo sois Mi hija Impactatres ¿Qué pasa? ¿Es una lágrima? Eh Oh querida Vale Necesitamos que vuelva A la princesa Tan mal Lo está llevando El rey ¿En serio? La princesa Es la misma imagen De su disfruta madre Supongo que por eso El rollo está en el directo Con ella A lo mejor Hay un rollo Mucho más oscuro Y incestuoso Por ahí ¿Quién sabe? No diré nada más Y creo que ya Rebelé demasiado Ah mira Un ítem Claro Este castillo No habíamos podido Explorarlo Por culpa de Bueno De que nos Cabe A que se llaman De terroristas Y todo eso Chaleco rojo mejorado Porque tienes el peto rojo Y había otro Me acuerdo O sea Ah sí En la posada Sí Eh ¿Puedo seguir hablando Con el rey A todo esto? Eh ¿Hola? Su majestad Está muy preocupado Por la princesa Nadia Es muy difícil Para un rey No descuidar Sus puntos familiares Tan Ocupado Tan presionado Está el rey Eh ¿Hola? Ahí está Por cierto Desde el fallecimiento De la reina Alisa La princesa Nadia Se convirtió En el centro De la vida De su majestad No me extraña La sobreprotege Pero sobremanera ¿A qué habéis venido? No se os ha perdido Nada en este lugar Eh Pues chao Aunque Y si vengo con otra Otro personaje No lo he probado Ahí la A lo mejor A lo mejor Pues Se distrae un poquito ¿Sabes? Ya os he dicho Que no hay nada De que hablar Marchaos Eh Nada Pues chao Ahí te ves Nada Me pregunto Eso sí Merly O sea Nadia Reaccionará De alguna forma Al ver La habitación De su madre Técnicamente Ya vimos Todo lo que había Que ver En este capítulo Tenía que venir A buscar Los petos Y poco más Y ver esta escena No hay nada Por aquí No No hay nada Ah Item Muy Ether turbo Muy bien Muy rico Y pues Aquí Supone que Esta es la habitación De la reina Aunque Por qué Tienen habitaciones Separadas No tengo Ni la más Mínima idea Eh Aquí viven ¿Quiénes son ustedes? Soy el tutor Encargado De la educación De su artesan Ah Tú eres el profesor De Nadia ¿No? Hola Yo me encargo De que la princesa Te informe El personal trainer Hmm Me encargo De su disciplina El último incidente Fue por mi culpa Debe ir Haber sido Más estricta Rezar a 10 A ver varias Y 5 padres Nuestros Cada noche Para furgar Mi culpa Lo siento Lo siento Lo siento Pero es que ¿Qué más querían que dijera Con una monja? Sí, lo siento Ahora vendrá El ofendido cristiano De turno Y me Quierra No sé Crucificar por ello Que no es por nada En fin Eh Ya Ok Creo que no hay nada más Por ver acá Y para allá Quedaba El calabozo Quería explorar El castillo Ahora mismo No hay nada más que ver Los puertos de jugada Han sido cerradas Por orden de suma Que son el rey Los vestigios finales De la feria milenaria Están listos para empezar Pero con el estado actual Del rey Mmm Me imagino Y acá abajo está la cocina Ah sí Ya está Aquí estaba lo mismo El chef y todo Los preparativos Los preparativos para la celebración De la feria milenaria Están en marcha Ya sé El ancestro de la cocinera Sirvió durante la guerra Contra señores Codomagos Comida Que no está Como un día Un hombre sabio dijo Un ejército marcha Al ritmo de su estómago Creo que hasta Que el mismo chef Era capaz de decirlo ¿Tú eres la chef? ¿Quién te da permiso Para venir aquí? ¡Fuera! Ok Pues me voy Disculpa Mi mujer Es mejor que no la molesten Mientras trabaja Hoy tiene un humor de perros Sabe cocinar mucho mejor Que cualquier otro Pero su genio y temperamento No tienen igual Parece que es algo Que viene de familia Oh sí Hace muy Muchas generaciones atrás Unas trece O algo así Para arriba estar juzgado Y para el otro lado Estar a las camas Voy a venir aquí más tarde Puesto que ya No hay que perder mucho el tiempo Entonces Venimos acá A la posada Puesto que dejamos algo aquí pendiente Envejeciendo Dicen que las cosas Con el tiempo Si envejecen Pues se ponen mejores Ha pasado de generación en generación Ya lo sé Chaleco azul mejorado Peto azul Y ahora tengo que Volver de vuelta al pasado Y buscar las cosas tal cual Aunque antes Voy a ver a mamá Me estoy dando licencia Para hacer cosas Ya que puedo viajar Por el tiempo a voluntad Eh Hola Presentémosle A nuestros amigos A mamá Pero bueno Creo que muchas veces Te he dicho Que no metas mascotas En casa Eh Milady No soy ninguna mascota Soy un consumado Espadachín Verde Como puedes observar Oh perdóneme señor Creía que No quería No era mi intención Ofenderle señor caballero Mi nombre es Si ¿Qué pasa? Ya lo he dicho Pensándolo mejor Señor caballero Será suficiente Creo que esto Tiene consistencia Cuando recién incorporas A Glen al equipo Vemos ahora Que pasa con Ayla Oh dios ¿Quién eres tú? Yo Ayla Ayla querida Una joven No debería vestir así Pero Pero hay No hay Pero es que valga O lo que tienes que decir Es sí señora Crono fuerte Madre de Crono También fuerte Siguiente Tenemos aquí al robot Reaccionará Lo confundirá con una lavadora O algo así La creo capaz Dios mío Este es uno de los inventos De Luca Saludos Saludos madame Me llamo Robo Soy amigo de Crono Vaya que educado eres Un poco raro Pero muy educado Crono Te vendría muy bien A aprender de él Ay vale Ya metimos a Luca Aquí cierto No Buenas Luca Hace cuánto tiempo Que no te pasabas por aquí He estado liada Con mis investigaciones No sea tan dura Contigo misma Y saludo a tus padres De mi parte ¿Quieres? Como es de la misma época Pues eso Quería ver simplemente eso Las reacciones de mamá Con cada personaje Me pregunto Como reacciones No No, no, no No diré nada No diré nada Y pues volveremos Muy calladamente Hasta Recogida del castillo Recogida de la posada Entonces hay que volver Al 600 Cogemos lo de la posada Y pues ya está Ya tomé lo otro Y ya estamos Y chaleco azul Muchas gracias Por la parafernalia Ya está Lo tenemos Y Gracias Lo tenemos Chaleco rojo Entonces tenemos Armaduras elementales Que absorben elementos Y eventualmente Nos curan Ahora sí Ya que hemos hecho Todo lo que tenemos que hacer Volvemos al epoch Entonces ahora mismo Me voy a ir Hasta El fin del tiempo De acuerdo Veamos que dice El viejo Respecto a Todo esto Nos bajamos De aquí Bye Un salto Muy épico ¡Eh! ¿Qué pasa viejo? Hola ¿Qué onda? Interesante Así que al final Acabó las alas del tiempo Y a costa de su propia vida Nada menos ¿Qué tal si le dais Un buen uso A esas alas del tiempo Y os dais una vuelta Por el reino mágico? Venid a verme Ya he visto eso Voy a volver Por un portal Hasta No era por este portal Por el que quería venir A Polomedina Dije que era la última Hace tiempo que era la última vez Que iba a entrar por ese portal Y creo que no Hola chicos Vengo de Narnia Con noticias Que ya puedo viajar en el tiempo Bueno Entonces Había algo acá Esta pirámide Estaba En la isla De Seale Y seguramente De alguna forma Migró hasta acá A la superficie Ahora no me acuerdo Qué era lo que había que tomar Tu colgante Está brillando Bueno Técnicamente Es el colgante de Nadia Pero ya Sí Me voy a empeñar En llamarla Nadia Insisto Ah Sí Tenía algo que ver Con Sia en la cosa Ábrete Sésamo Rómpete Sello Ahora A todo esto No, no, no Si no No podemos volver Por el portal sellado No 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 Te daré un tesoro Fabricado por el mismísimo Gru de la razón A tu derecha Tienes un arma Que aumentará tu fuerza No A tu izquierda Tienes una armadura Que protegerá tu vida No Piénsalo bien Y escóge la que más necesites No No Trece mil años Es mucho tiempo Paltazar Por fin Vuelvo con usted Estamos hablando del mismo No Ni idea Ahora Tienes un arma O Acá parece que habían Varios Varios Armaduras Obtienes Yermo Custodio Solo uno Ah bueno Es que se podía Equipar con todos El arma No sé cuál será Pero Ya vendrán Mucho mejores En fin Pues Ahora sí Que tenemos ya Las Espera Volveré a Narnia Ya saben Toda esa referencia Ahora que ya tengo todo lo que quería hacer Nos veremos en el próximo capítulo En El año doce mil Ya que podemos volver Pues lo dicho Si les ha gustado este video Recuerden darle el pulgarcito arriba Y compartirlo Para poder darle mucho amor Y darle a conocer a mucha más gente Hasta infinito y más allá Me despido Y nos vemos en el siguiente capítulo De Chrono Trigger Se me cuidan chicos y chicas Y hasta la próxima Nos vemos Vamos a hacer de cuenta Que en este universo Las almas Son manipulables Y se les pueden extraer cositas De acuerdo Uy Ay Vamos a que quedas Calofeos Vale Sigamos No hay vuelta atrás El laboratorio real